Estamos en compañía de Juan Medina, especialista en capacitación de actores electorales de la OMP. Vamos a hablar sobre una nota que veíamos hace algunos segundos, nada más. La capacitación de personal de la OMP y miembros de mesa para las elecciones congresales. Acaba de finalizar esta capacitación y queremos saber todo al respecto. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sí, la OMP está empezando, ya empezó en realidad, la capacitación de los diversos grupos ocupacionales que van a intervenir en la organización del proceso electoral. Un grupo importante son lo que acaba de mencionar, los coordinadores de capacitación. Son personal que se especializa en el manejo de la información electoral, en cómo acondicionar los locales de votación, en cómo organizar el despliegue y además cómo hacer la instalación, el sufragio, el escrutinio. Ellos han sido capacitados del 4 al 8 de este mes, ya se ha terminado y ahora ellos están próximos a llegar a las OEP y capacitar al personal que va a hacer trabajo ya a nivel más de campo. Muy bien. Esos 150 coordinadores de capacitación de la OMP entonces que han sido capacitados, como ha dicho nuestro invitado, del 4 al 8 de noviembre, son quienes lideran un poco entonces la organización del proceso electoral en sí mismo. Entendemos entonces que van a haber 150 oficinas descentralizadas. ¿Responde un coordinador a cada oficina o a veces pueden viajar, digamos, de dos, de tres? ¿Cómo es que se divide en el trabajo? Ellos lideran, pero la parte de capacitación de personal y también de los miembros de mes electores. En realidad son 60 OEPs, 60 oficinas descentralizadas de la OMP y que tienen sus jefes OEP que están a cargo de la gestión de todo el proceso electoral en cada jurisdicción de la oficina descentralizada. Justamente los jefes de las oficinas descentralizadas también han sido ya capacitados. Eso se hizo el mes pasado y del 24 al 30 de octubre. Bueno, entonces volviendo al tema de los coordinadores de capacitación, ellos van a encargarse de hacer talleres de capacitación. Ellos, por ejemplo, a los coordinadores de mesa, a los que tienen relación directa con los miembros de mesa. Este personal son de la Gerencia de Información y Educación Electoral de la OMP. Entonces, efectivamente, ellos son 150, entonces son grupos de 4 o 5 coordinadores por cada oficina descentralizada. Perfecto, por cada oficina descentralizada, ¿no? Llevando, por supuesto, conocimiento y llevando la expertise de lo que acaban ya de aprender. ¿Algunos de ellos tenían ya experiencia? ¿Han sido antes también coordinadores de capacitación? Por supuesto, ellos han sido seleccionados buscando algunos criterios que cumplan con un perfil que sea adecuado para que puedan brindar una buena capacitación al personal que se va a contratar en las oficinas descentralizadas. ¿Experiencia quizá en otros procesos electorales? Por supuesto, en diversos procesos electorales, elecciones generales, congresales, en elecciones regionales, municipales, ellos tienen formación, experiencia sobre todo en capacitación. Son de diversas profesiones, educación, derecho y otros, pero con el requisito de que deben tener experiencia en capacitación de adultos y especialmente en procesos electorales. Entendemos entonces que estos 150 coordinadores de capacitación de la OMP llevan a su vez conocimiento a diferentes grupos, como mencionó nuestro invitado el señor Medina, ¿no? En principio, ¿qué tipo de conocimiento para ir grupo por grupo le llevan a aquellos integrantes de las oficinas descentralizadas? Antes de pasar a ciudadanos, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, en las oficinas descentralizadas se va a tener coordinadores distritales, personal de la OMP que está a cargo de un distrito. Muy bien. Entonces, los coordinadores de capacitación van a hacer un taller de 3-4 días con los distritales, con el personal de distrito, para que ellos tengan toda la información de cómo organizar el proceso electoral a nivel de distrito. Después ya van a hacer, por ejemplo, taller con los coordinadores de local de votación, que sabemos es el personal de la OMP que organiza a nivel de local de votación todo lo necesario para la adecuada instalación de las mesas. Y así, progresivamente, conforme se va ampliando el grupo de personal en la oficina descentralizada, los coordinadores de capacitación suministran la información que se necesita. Por ejemplo, para los coordinadores de mesa, que son los que están con los chalecos de la OMP muy cerca a los miembros de mesa, se van a hacer talleres y a ellos se les va a enseñar cómo orientar a los miembros de mesa en hacer una adecuada instalación, una atención debida a los electores durante el sufragio y un escrutinio acorde a la ley, neutral, donde se respeta los derechos de los personeros, donde todo se realiza con neutralidad. Muy bien. Y no solo conocimiento, ojo, sobre la normativa, las disposiciones con las que debe darse un proceso electoral. Usted hablaba sobre la implementación. Es decir, estamos hablando de materiales, de tecnología, cuyo manejo también debe ser previamente compartido con los integrantes, con los actores del proceso. Efectivamente, los coordinadores de capacitación, hay un grupo de ellos que va a estar en las oficinas descentralizadas, donde los distritos tienen voto electrónico. Entonces, se debe también capacitar en el uso adecuado de los sistemas informáticos electorales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, voto electrónico y también hay un sistema que ya estamos utilizando varios procesos, se llama sistema de escrutinio automatizado. Entonces, también comprende la capacitación el uso de la informática electoral. Muy bien. Sabemos que, bueno, los 60 encargados de cómputo descentralizado, uno por seguramente oficina descentralizada, han llevado también una capacitación. Sí, ellos también han culminado su capacitación que se realizó del 4 al 8 de este mes en curso. Por supuesto, ellos van a también ser asignados a las oficinas descentralizadas para que allí se instalen los centros de cómputo, que sabemos van a procesar los resultados de las actas electorales. Los encargados de cómputo, evidentemente, tienen un perfil básicamente informático y han sido capacitados por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la institución, de la OMP, y con la participación de los diversos órganos, ¿no? Según el cronograma electoral, señor Medina, ¿en qué momento veríamos ya a los coordinadores de capacitación movilizarse hacia las oficinas descentralizadas? Desde el 18 de diciembre hasta un día antes de la fecha de las elecciones, es el periodo, digamos, para que se van a movilizar los coordinadores de capacitación, los capacitadores, coordinadores de mesa, todos ellos van a movilizarse inclusive a los domicilios de los miembros de mesa, van a organizar jornadas de capacitación en todos los distritos, en locales, en los más céntricos, los que sean de más fácil llegada de los miembros de mesa. Inclusive en las oficinas distritales de la OMP también ellos van a estar esperando que los miembros de mesa lleguen para que reciban inmediatamente no solo su credencial de miembro de mesa, sino su capacitación. Bueno, y pese a los plazos reducidos para esta elección extraordinaria, como pueden ver, no se está saltando ningún paso, ¿no? Todo se está dando como regularmente se da en cualquier proceso electoral. A veces salimos sorteados como miembro de mesa y lo único que entendemos con ello es que, claro, tenemos que ser capacitados, de repente recibimos la cartilla, la recogemos, nos llevan a la casa, pero todo ello conlleva un esfuerzo de meses previos, ¿no? Efectivamente. Lo importante es que vamos a dar el servicio de capacitación a los miembros de mesa sin recortarle nada, porque es el mismo periodo que se tuvo, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales y municipales. Entonces, claro, a lo interno, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones del Seguro y Renie, todos los que estamos interviniendo, estamos avanzando, elaborar los materiales que se necesitan, el diseño de los materiales, la impresión, la distribución, para que todo llegue oportunamente y la ciudadanía tenga el servicio de acuerdo al plan operativo de la OMP a partir del 18 de diciembre. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Medina, por habernos acompañado. Como ven, todos los actores involucrados en este proceso electoral están preparándose, recibiendo capacitaciones, los coordinadores, pues, de cada, los coordinadores de capacitación, a su vez, de cada oficina descentralizada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.